La Iglesia de Jesucristo Aquel pálido joven, que hacía su juramento de grandeza en el tope de una colina, en las afueras de Viena, mientras August Kubitschek, su único amigo, le miraba asombrado, sin duda presentaba un aspecto melodramático. A los 17 años, y después de presenciar una grandiosa interpretación de la ópera Lohengrin de Wagner, a cualquier adolescente se le puede perdonar tan melodramático gesto. Pero lo malo del caso es que aquella fantasía nocturna, el pálido joven que amaba la música de Wagner, resultó ser catastróficamente cierta. Nuestro insólito universo, cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Aquel joven del juramento ante las estrellas, presentaba ya desde los 16 años, la obsesiva conducta del fanático, con increíble capacidad para divorciar su mente de la realidad. En relación a Viena, sufría de emociones contradictorias, pues si bien reconocía que era la gran ciudad imperial, la execraba como un antro de corrupción y podredumbre que merecía ser sacrificada en un gran holocausto. Le molestaba muchísimo la afición de los vieneses por el buen vino, y se hizo la promesa de que, algún día, los obligaría a tomar únicamente gaseosas. Durante años, su fobia contra la bebida y la frivolidad de la sociedad vienesa iban paralelas con su odio y resentimiento contra la aristocracia y monarquía austro-húngara. Una noche, literalmente obligó a su amigo August Kubitschek a acompañarle hasta la zona de tolerancia y cabarets de homosexuales, donde lanzó un encendido discurso contra la prostitución de hombres y mujeres quienes se vendían por un puñado de monedas. Algo que fue recibido con risas y burlas, siendo lo más curioso de este ser increíble, quien, en años posteriores siempre alardeó de su humilde origen, su obsesiva preocupación por imitar a los elegantes que decía odiar, pues usaba un bastón, robado por cierto, hecho de ébano con punta de marfil. Además, todas las noches colocaba meticulosamente sus pantalones bajo el colchón para que amanecieran con la raya bien planchada. Su resentimiento era tan rabioso que muchas veces, acompañado de Kubitschek, acudía a las zonas elegantes de la ciudad con cafés y pastelerías, con mesas y sillas al aire libre, y allí, primero entre dientes y luego alzando la voz, comenzaba a mascullar insultos contra la insensible burguesía que bebía, comía y disfrutaba, mientras gente humilde, con niños macilentos, sufría por no tener ni las sobras que aquella decadente sociedad dejaba en los platos. ¿Algún día estos parásitos pagarán bien caro por su egoísmo e insensibilidad social? Quienes han escuchado hasta ahora ya sabrán que hemos estado hablando de Adolfo Hitler en sus años de penuria en la Viena Imperial. El mismo que amaba a Wagner y le hablaba a las estrellas, pero que una vez alcanzado el poder absoluto literalmente se transformó en un monstruo e hizo que más de 6 millones de seres fueran asesinados sistemáticamente. Gracias a él, Alemania, su país adoptivo, terminaría literalmente destruida a causa de una guerra que él mismo había desencadenado. Pero la música que acompañó su grotesco suicidio no fue de heroicos acordes bagnerianos, sino la terrible cacofonía de baterías soviéticas que desmoronaban a la capital alemana.